ok y hay una última nota que quería compartir señora en el valleter así que mejor que como limpiado porque hay alguien que se ha trabajado mucho y en usted y yo trabajamos mucho aparte de ellos que más trabajamos la con caca ok un aplauso a la con caca señor pero este no es cuando tú quieras señora en el valletero entienda algo la con caca a nivel de clubes cambia todo usted conocía la liga de campeones de con caca pues ya dejó existir ya no existe la liga de campeones de con caca y ahora hay un nuevo formato un nuevo aire un nuevo sol ahora sí vamos a competir con la libertadora y la champion porque que viene la revolución no me diga tengo buena noticia si ustedes con caca señores tengo buena noticia si ustedes con caca actualizado de toda la noticia de con caca y si usted cree que estos cambios realmente van a ser positivo usted tiene que descargar la aplicación número uno señores cuál es juan punto en la aplicación número en el mundial donde usted encuentra todo lo que usted necesita saber en cuanto a fútbol del globo terráqueo se refiere usted va a encontrar resultados estadísticas del partido en vivo minuto a minuto mercado de transferencia todo lo que usted quiere saber de fútbol de sus jugadores torneos liga clubes selección favorita todo en una sola aplicación que no pesa casi nada en su móvil y lo mejor de todo es que es gratis como puede descargarla aquí en echar fijado de este en vivo está el enlace porque solamente le da clic y eso lo lleva directamente a la plataforma de descarga repito es gratis no pesa casi nada en su móvil así que para que usted ayuda a lo medio 3 descargue lo desde aquí desde desde el enlace que tenemos mañana el sorteo de la copa centroamericana viendo de la copa centroamericana todo tiene que ver todo está conectado así que bien todo está conectado y con caca viene con su nueva temporada atención Y así se presenta Señora del Vallecero, aquí está Ya está aquí Ya llegó Ya está aquí Ya llegó Ahora se llama La CONCACAF Champions Cup Ya no me venga con eso de Liga de Campeones De la CONCACAF Ahora es la CONCACAF Champions La Champions Cup Ok, dato, dato Porque hay que darle los datos Lo que no trae CONCACAF Es CONCACAF lanza La Copa de Campeones De CONCACAF La Copa de Campeones de CONCACAF Reemplazará la Liga de Campeones A partir de 2024 El nuevo torneo continental Ha ampliado Incluirá 27 clubes Y 51 partidos El campeón, señora En él Tenemos un nuevo propósito En la vida Oye, esto, Kai Oye, esto, Kai Tauro, tú no Tú no, tú no vas Tú no vas, Tauro Tauro, tú no vas Tú te lo perdiste, Tauro Plaza, tú tampoco Tú tampoco San Francisco de Tivo Acá va acá El universitario Y el esporte Y el esporte Y el campeón va a ganar Cinco millones en premios Atención al español El campeón ganará Cinco millones en premios Y distribuciones Ok Claro, entiendo como que al final El pool debe tener cinco millones Si avanza toda la paz No que se le vaya a cinco millones Si avanza llave No, pero lógicamente O sea, el todo Sí En septiembre de 2021 CONCACA anunció La estructura de competencia De los clubes Completamente nueva Y ahora puede confirmar Que incluirá el torneo actual Clubes insignia Con un nuevo nombre Y marca La Copa de Campeones De CONCACA Ok Así que Ya nos queremos clasificar A la Liga de Campeones Ahora queremos ir a la Copa de Campeones De CONCACA Así que muy bien Por Montagliani Cambió el nombre El formato El formato El logo Algo que vi en las redes sociales De la cuenta De la CONCACA Es que se mantiene Con el tema Del CONCACA CHAMPION Hashtag CONCACA CHAMPION O sea que Se mantiene CONCACA CHAMPION Todavía le podemos decir CONCACA CHAMPION Ahora la CONCACA CHAMPION COP Claro Aquí hay un Un video Explicativo De como Ahora se avanza A este torneo Que es el torneo Que es el torneo Que es el torneo Muy importante De clubes CONCACA Ahí está la nueva estructura Nuevo branding Todo es fast El nuevo logo El nuevo torneo Y obviamente Y el nuevo logo De la centroamericana La que mañana debe tener El nuevo logo La caribbean Y la league cup Atención con esto De league cup Señora Los logos Si son logos nuevos Ahora Visualmente es nueva Para la CONCACA Ahí está explicando Todo lo que va a ser Y como clasifica Creo que en este momento Me voy a molestar Como van a clasificar Pero ahí está El torneo Como avanza ¿Quién es el aporte Como clasificar? O yo lo pasé Porque ya estamos En el torneo Ahí está Obviamente Es lo que va a reemplazar La liga de campeones Creo que es bueno Que tome ese esfuerzo 27 clubes Creo que aquí Te me da molestas ¿O no? Octavo de final Cuarto de final Ahí está Aquí es la parte Que me molesta Proceso para clasificar Hay equipo ya clasificado Claro Ahí está Centroamérica Que es el torneo Donde estamos nosotros Los centroamericanos Mañana es el sorteo Entramos Vamos a pasar Los 20 clubes Que están en el torneo De estos 20 clubes Ahí está Todo lo explicamos ya A, B, C y D Todo lo explicamos Cinco clubes Pasando Ahí está Van a venir Dos partidos Dos de local Dos de visitantes Si ya esto está aplicado En otro contenido Aquí lo hemos hablado Más o menos Como va a pasar Ronda nocao Donda nocao Y ahí está Los que pierden Se empiezan en tu play-in Para entrar entonces Se ocupó A la fase final Que es la Conca Champions Cup Ok, ahí está Entonces tenemos De los 27.6 Son de Centroamérica Y ahí está Entonces Esta es la fase De clasificar A esta cuestión La Caribbean Cup Allá en el Caribe Ahora van a tener Su torneo Diferente Son 10 clubes Del Caribe Obviamente Con el tema De los rankings Y demás Que todo eso Se actualizó Dos grupos Esta es la forma También el logo Es casi igual Con CACAF Caribbean Cup Y ahí van a dar Cuántos grupos Van a dar Viene la fase Del knockout A nosotros Nos van a dar Seis grupos Al Caribe A ver cuántos grupos Le van a dar Ajá Tercero Tres 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 Porque van a dar Por un tercer lugar Entonces Ahí está Tres grupos El campeón Campeón Segundo lugar Y tercer lugar Están sumando Van a dar Tres Son nueve Oye la Lick Cup Ajá La Lick Cup Ok Ahí está La MX La MX En su respeto Se merecen Los cupos Va el campeón De esa liga Semifinal Y el tercer lugar Ok Ya Ahí va Más seis clubes La liga MX Que tiene que ver Con el ranking Apertura Y cláusula Hasta ahí Estamos bien Todo bien La liga MX Son seis Ahí está Más aparte De los campeones De la Lick Cup Claro La MLS Los cinco clubes Directamente El campeón Ok Ahí está Un soporte Winter Shield Que es un torneo De una copa Ahí El campeón De la De la Y la Canadian La Canadian Vete directo Señores Directo Va la Canadian Ya no Tiene Ya Ya no Tenemos que Ganarle Al Forge Ya no Tenemos que Ganarle A la Canadian Mira la Canadian Esta parte Me la pusieron Rápido Te diste cuenta Te diste cuenta Que la de la Canadian Lo pusieron Rápido Para que Nadie Se dé Cuenta Cuatro Equipos Si hermano A la Canadian Le metieron De una B La Canadian Mira que Lo pusieron Rápido Mira esta la Canadian Ahí esta Aquí lo pusimos No te me vay Capaz Somos amigos Ahora Con el Love For our Game Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Together Esta nueva Structure De Conquer Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Club Competitions Cuatro Equipos Canadian No se que Cuestiones USA Open Cup Ahí esta El equipo Y aquí esta De Canadá De Canadá De Canadá Aquí sale Cupos Directo Regalando Cupos Mientras que El alahuelense Zapriza Comunicaciones Águila Dame más equipo Dame más equipo Dame más equipo Todos son mejores Que la Olimpia Todos son mejores Que todos los equipos De la liga canadiense Olancho Olancho Falta de respeto Yo me he quedado De este tema Bastante Porque no es que Regalarle nada Canadá Canadá Se está ganando Lo suyo Le ha regalado Mientras que Estos equipos Que tienen más Historia Trayectoria Y han ganado Torneos Tienen que Ya matarse Un torneo Es una Falta de respeto Porque yo vi Al Blue Pacific Al equipo de esa Liga canadiense Vi al Forge Y no le vieron El humo A los centroamericanos Y no clasificaban Ahora le diste El cupo Gratis Pero yo Yo tengo que ser Yo tengo que ser Ya hasta perdí El norte Lo que iba a decir Señora Nervoy Esto lo ha dicho Muy bien Bueno aquí está El torneo Que no Que no pare la fiesta Así va a ser El torneo Lo vamos a vivir Mañana el sorteo Y hay que pelear Por los seis cupos Centroamérica Seis cupos Para Centroamérica Mañana Panamá Cota de Marfil Nueve y media De la mañana Nueve y media De la mañana Después El sorteo De La Copa Centroamericana De Clubes Y vamos a terminar Con Guatemala México México Es el popurrí De mañana Así que mañana Va a ser una Novia Movida Larga Palabras finales Señora Nueva y entero La verdad Complacido Con todas las personas Que nos han acompañado En este podcast Que fue un popurrí De temas Muchos temas Donde Ahora hay que hablar El resto del día Porque va a ser Como usted bien Lo acaba de decir Un día Bastante Movida En cuanto a Información Partidos Y demás Y esperemos Que nos acompañen En todas las transmisiones Que vamos a tener Hoy Con las transmisiones Que vamos a tener En el canal De los Maquetrefe El deporte Varios partidos De los Maquetrefe